Hace 15 años la cobertura de agua potable y saneamiento en comunidades rurales de Nicaragua era de apenas el 27%. Actualmente los servicios llegan a más del 56% de las familias campesinas. Nosotros ahora hemos duplicado y un poquito más esa cobertura. Ahora tenemos un 56% de cobertura en agua potable y un 51% en saneamiento. Tenemos visibilizado un poco menos el tema de la higiene, pero a partir de la pandemia nosotros ahora lo tenemos como un componente más para que de forma integral abordemos en todas las comunidades rurales los tres aspectos. Una de las metas del Plan Nacional de Saneamiento es eliminar las letrinas en zonas rurales y sustituirlas por sistemas de arrastre hidráulico. Además se anuncian otros proyectos. Todos los retos que tenemos en temas de defecación al aire libre, en temas de saneamiento no seguro se va a trabajar ahora en este Plan Nacional de Saneamiento que significa que todos los esfuerzos que nosotros hagamos estarán concentrados para que articulemos de una forma ordenada y más eficiente. Eso sería lo máximo que podemos trabajar como organizaciones. Lo anterior fue destacado en el octavo foro sobre agua y saneamiento en comunidades rurales de Nicaragua. Pablo López, TV Noticias.